Bueno, hoy estamos haciendo una reunión de fotógrafos. Vamos a hacer una especie de... ¿Cuántos fotógrafos son, vea? O cinco. O cinco fotógrafos haciendo fotos a dos modelos. Entonces, pero ya empezaron a salir las cosas mal. Estamos aquí pegados en una... ¿Qué es eso? Como que llevaró un carro y entonces no podemos subir. Ah, qué belleza. Allá están arriba las modelos subiendo a pie. No sé si alcanzan a ver por allá. Y nosotros nos toca esperar aquí. Vamos a ver cuánto demora esta vuelta. Bueno, van a mover el carro varado. Pero existe la posibilidad de que haya un accidente. Entonces, vamos a grabar este pedacito a ver qué. Ojalá que no pase nada, pero aquí estamos listos para lo que pase. Bueno, no hemos llegado todos todavía. Pero digamos, aquí les presento a una parte del equipo. Lo bacano que estaba pasando aquí es que, por ejemplo, Nico los va a mostrar esto. ¿Cómo se llama? Que tenés listo como un tablero con las ideas de lo que querés hacer. Sí, es como una referencia de... Mood board. Mood board es que se llama esto. Esa es la palabra. Mood board. Entonces, ¿qué es? Sí, lo que es un tablero de ideas. Cuando uno está trabajando, antes de iniciar a trabajar, sinceramente yo no lo hago mucho. Pero esto es recomendadísimo. Exactamente. Es muy, muy recomendado que ya tengan unas ideas de lo que van a hacer. No van a repetir esas fotos, sino que ya tienen una idea para saber cómo vamos a dirigir ahorita a las modelos en la sesión. Entonces, es muy bacano poderlo visualizar aquí. No, no, no. No, no, no. Vamos a manejar el cabello atrás. Vamos a manejar la parte de hombros, clavículas, tal. Acá venimos acá una cosa. No, pero la cabeza es de acá, es de verde. ¿La cabeza? No, no, la dejo de escuchar. Vamos a usar más que se le vea. ¿Verdad? ¿Cómo así? ¿Tengo hondo o qué? No, la pena ahí. Por acá les presento a Vale y a Nicole. No, 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 no. No, no, no. ¿Estás bien? Ok. 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 Luanda está emocionado. Con el modificador. Este modificador es lo máximo. Es un poquito grande, ¿no? Pero da una luz espectacular. Y pues perfecto para aprovecharlo con luces en clave alta. Que es lo que te gusta. Hola, ¿cómo vas? Ahora. ¿Ahora sí? Sí. Ah, madre. Digamos, ahí se puede ir trabajando, acercando más el este. ¿Acercando qué del fondo? No, del micropor. Ok. Si lo acercas, vas a tener un poco más de rebote. Si lo alejas, vas a tener un poco más de suavidad. Sí. Es un poco de porro, pero... Sí, ¿no? Si lo acercas, vas a tener un poco más de suavidad. Es una canción que está muy bien. ¿Sabe buena? ¿Sí? Sí. O pongo la parte de... Ahora soy sostenedor de flexes. ¿El fondo ya sale bien? Sí. Sí, porque yo le pido un toquecito nomás y que no vea como... Espérame. Espérame. ¡Vamos! ¡Adiós trae mi camión! ¡Namás traje el... El que... El 150, pero trae nada más... ¡Ah, no! ¡Central! ¡Eso! ¿Puedo volver a parar? ¡Aquí, para el metro! ¡Muy bien! ¿Qué, qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Y aquí en Harold si viene o no? ¡Ah! ¡No, Tony! ¡Salieron chorruebadas! ¡Pues Harold! ¡Ahí es porque le da miedo a la policía! ¡Ah! ¡No! ¡Semejante viejo! ¡Semejante viejo! ¡No te lo sabes! Es que... La mujer no la deja salir, yo creo. Es una verdad haciendo geotaparta... Yo, yo creo que la mujer no la deja salir. ¡Fue a... Me dio. Ahora apóyate en la... ¿Listo? Bueno, no sacaron... ¿Qué por gordos? Imagínate... Bueno, excepto... ¿Listo? 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 ¿No disparó esta cosa? No, que no sabe pues, así es, le acabó la pila, pues le acabó la pila, me demore porque si le le coloque la chaqueta, pero no dispara, la vamos a añadir el... Ya no lo reconozco a mi cara, si le pones el ritmo de mi cara, te lo pones el ritmo de la mano, si le pones el ritmo de arriba, al lado de arriba, si le pones el ritmo de arriba, ahí, ahí... Y me voy? Y me voy? Es importante que solamente es repostar la espalda, listo? O sea, jazcar la espalda por el resto de manos para acá Jajajaja El hombre ganador, ya Yo me trato de tomar fotos Los cuatro Yo no tengo fotos, son las que yo me hago, me hago mi esposa, bro Yo a mi mamá, yo me las haco, bro Esta es real en ti Cuatro fotógrafos se hacen fotos así mismos Bueno, yo No ría tu fotógrafo Jajajaja Nosotros no tenemos, de hecho yo quiero meto otro porque se dice uno es Yo, voy a pisar el marco Tiff Venga le echo la laca en el pecho Echa madre la laca en el pecho Con el blaze Yo si tengo el pecho que algo Yo si tengo el pecho de los ocho Yo no tengo la misma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!